De la misma banda, Pérez Lloma, Hidrógeno. Estoy pero bueno, vuelto loco. Te lo viste loco. Me volví loco, compadre. ¿Va al teatro siempre? Mira, mira, mira. Cacha el loquito. Sácame las patitas de la cara. El amor es más fuerte. Tan amigos como siempre. Sácame la pata encima. Sácame la pata, loco. Tan amigos como siempre. Deja mirarme así. El amor es más fuerte, celebra sus 20 años de amistad. Juntos. Oye, loco. Estamos haciendo el programa de radio. Deja mirarme, amor. Deja mirarme, amor. ¿Sabes qué es lo que me pasa contigo, Conchito Madari? Te voy a decir una pura hueá. Y tú, cayózca el loro 5 minutos. Sociedad, 5 minutos cayózca el loro. Sácame amigos como siempre. Benito, a mí es lo que me molesta de ti. Y cada vez que pongo música bacán, música interesante, música desconocida para ti, por el hueso que tenía aquí. Cada vez que pongo una música diferente me miráis con odio. Y lo noto. Es que sí. Lo noto, lo noto, lo noto. Me miráis con odio. Es que Lucas, no tienes que hacer ninguna deducción, porque yo te lo expreso con palabras. ¡Luca! ¡Que esta hueá, Luca! ¡Lukita! ¡Lukita! No, no, yo creo que tú, a veces, a veces, a veces, a veces, Luca, tú traes canciones que me logran tocar el corazón. Pero otras veces traes música que sinceramente me tocan las hueás. Mira. Con la poesía que te... Yo te estoy viendo las hueás. Yo te estoy viendo las hueás. Te estoy viendo, man. Te estoy viendo las hueás. Cuando yo pongo música así, te estoy mirando las hueás. Pensé que me estés mirando las hueás. Tus hueitas colgando. Te las estoy mirando, man. Y bastante bajo que cuelgan. Bastante larga. Bastante larga la hueá. Y súper joven para todo lo largo del tiraje de... De la bolsa testicular. De la bolsa testicular. Es que yo le digo la bolsa del saco de dormir. Es del escroto. Amigos, el 20 de... Con lo que dije, ¿gulié escroto? Porque me entró la duda. Me entró la duda de qué era. El escroto en la bolsa testicular. Sí, por eso. Pero es que le dije. Pero tu escroto... Y ese me estoy viendo el lugar ahora. Es muy grande. Te lo estoy mirando. Te estoy mirando la hueá. Pero es bueno tener el escroto grande, bro. Así es más fácil de depilar. Oye, eh... Alguien preguntaba, ¿y hasta cuándo rellenas con la hueá de los shows? Lo digo. Estamos rellenando. Qué buena información que la chucha. Pero es que, eh... Cami, es bien difícil contarle todo. Y... Y yo lo hice las cosas... Uno sube la ficha y diciendo... Tres Lucas, Concepción, no sé qué. Y para, pero después... Abajo te preguntan... Oye, ¿dónde en cosa? ¿Y a cuánto? ¿A qué hora? Y es como... Chucha. Tenemos un programa de radio donde podemos informar eso. ¿Cómo estamos rellenando? Dios mío. Bueno, entonces... Francagua, eh... El 20 de julio, Bar Teatro Boem. Boem. Y la entrada también va a estar ahí, eh... En Bar Teatro Boem. No creo que tengan preventas. Hasta ahora no tenemos sistema preventa en internet como lo hicimos antes. Que no era un sistema preventa. Nosotros anotábamos en un mail la gente que me iba depositando en la cuenta. En la cuenta sacía. Y... Ah... Lamentablemente... No me pongáis los... Eh... Lamentablemente eso. Oye, y ojo con... Eh... Podemos cambiar esta cuestión. Me estaba reventando la... Que bueno. Es un experimento especial. Es obvio que esta canción es cortina porque me queda necesidad. Intentando concentrarse. Intentando como dar información con esta güey. No podía. No pudiste. Tú con los patas acá. Es ahí que vos... Lograste mantener el hilo un rato. Pero con mi pata, con la absaste. Que bueno que se escuchó. Dale, dale. Entonces, ¿Dónde en Conce? Hoy. ¿Dónde en Conce? Eh... Vamos a estar en Conce. ¿Dónde? ¿Dónde? Eh... Junto a Pato Pimienta y DJ Raff. Vamos a estar con el show del pelado Rodrigo. Todos los person... ¡Aaah! Pelado Rodrigo. Beatman y Ron. Claro. Vamos a estar en La Carpa, El Estero, Marga Marca. Mauricio Flores, Ignacio... ¡Aaah! ¡Aaah! El show de la tía Teta. ¡Daniel Vilche! ¡Pare! ¿Por qué lo siento, Lucas? Daniel Vilche. Daniel Vilche. Lucas Espinosa. ¿No? Y en el show de... La tía Teta. Con Ernesto Veroni. ¡Cien años no son nada del Mono Melame! ¡Nos vemos! ¡Cien años no son nada! ¡Chao! ¡Muchas gracias al Mono Melame! ¡Por darme crédito! ¡Muchas gracias al Mono Melame! ¡Por darme crédito! ¡Vamos a estar en un show! ¡Al Mono Melamo! ¡Chao! 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 ¡Chao!